Donde nace Echo de los Andes, viven unos abuelitos un poquito pasados de vitalidad. Vitalidad, eso que Echo de los Andes despierta en vos. Hoy a la noche, gala especial, te laten corazones. Los famosos cantan en familia y compiten por 50.000 pechos. La Tota Sandellán, Antonio Ríos, Sabrina Ravelli, Beto César, Álvaro Navia y Vanina Escudero. ¿Quiénes ganarán esa gala a pura música y emoción? Y también, laten corazones, gala especial famosos. Hoy a las diez y media de la noche, con TNP. Y no te pierdas, ¿qué culpa tiene Fatma Gull? Este lunes en su nuevo horario, a las nueve y cuarto de la noche. La hidratación es fundamental para mi piel. Pero como todas, yo también busco firmeza. En mis brazos, en mi cola, en mi panza. Todo en su lugar. Cicatricure firmeza corporal es una crema completa. Me da hidratación con un plus de firmeza. Me encanta. Y además, te absorbe enseguida. Su fórmula tiene poderosos activos que hidratan profundamente, mientras favorecen la tonicidad de las zonas difíciles. ¿Qué mujer no quiere tener la piel más hidratada y firme? Ahora podés tener las dos cosas, gastando menos de lo que quizás. Cicatricure firmeza corporal. Un cuidado completo para todo tu cuerpo. Este lunes, el gran show de la noche tiene un nuevo horario. Nuevas emociones. Nuevas transformaciones. Tu cara me suena a nuevo horario. Este lunes, a las diez y cuarto de la noche, por TNC. ¡Gracias! 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 ¿Complicado? No. No tanto. Van a venir los Fernández con 15 días nuevas para su casa, después ir a supervisar la obra, y encontrarme que tiraron abajo de la pared de los vecinos. Volver a la oficina a resolver detalles del nuevo proyecto, jugarle la revancha a Lucas, y el mayor desafío, ayudar a Sophie con su tarea. Un gran día empieza con Veroca. Veroca Performance. Voz en tu máximo potencial. ¡Gracias! 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 Siempre tenés una solución a mano. Siempre tenés Adermicina A, una crema multiacción que cicatriza y revitaliza los tejidos de raspones, paspaduras y quemaduras. Adermicina A, ¡Gracias! ¡Gracias! Pensa en frío con Eva. Escoger un vestido toma tiempo, pero blanquearte los dientes es instantáneo. Presentando la nueva colgate Luminous White Instant, contiene iluminadores ópticos que se activan a cepillarte, para una sonrisa más blanca, al instante. Así estarás lista para tu cita, en un instante. Nueva colgate Luminous White Instant, colgate. La marca número uno recomendada por Don Toro. ¡Lo mejor para este momento! ¡Sí! ¡Una Panta! ¡Mmm! ¡Ese sonido! ¡Gran sabor a naranja y burbujas enormes que explotan de onda! ¡Cada vez estoy más cerca de disfrutar de todo el sabor! ¿Qué podría meterse entre los dos? Tomate tu Panta. Antes que otro, lo haga primero. ¡Jugar a lo mejor con Panta! ¿Sentís que te falta algo? ¿Será que te falta color? Probá Vagovit A Bronceado Progresivo. Una emulsión de tecnología avanzada, que logra un tono parejo y natural en cuerpo y cara. Tu piel está más hidratada, más luminosa, y en sólo tres días, bronceada. Con Vagovit A Bronceado Progresivo, tu vida toma otro color. ¿Qué, Sebas? ¿Se enteraste lo de mi hermano? No. ¿Qué pasó? Fui volando hacia una mujer con ropa de marca y le quiso dejar la suya. ¿Y? Apareció Mosquetrap y le cortó las alas. ¡Es calofriante! Mosquetrap, la marca más temida por los mojitos. Grupo Queruclor. Todas le hacemos pequeñas promesas a nuestro pelo. ¡Qué bien te queda el nacio! ¿Y el daño? ¡Ah! Te preocupas más tarde. Te encanta tu nuevo color. Aunque habías prometido no volverlo a hacer, ¿te acordás? ¿Alesándote el pelo otra vez? ¿No se suponía que la anterior era la última? No más promesas. El nuevo DAB combina reparación instantánea del pelo con nutrición progresiva para prevenir que el daño vuelva. DAB Nutritive Solutions. Excepcional en la reparación y prevención del daño. Greenfields, Buenos Aires. 15 aniversario. El festival de música electrónica más importante del mundo. Greenfields, 14 de noviembre. Costanera Sur. Greenfields, Buenos Aires. Entradas con descuento por anticipación en multipiquete.com.ar. Imaginate un montón de sabores de acuarios en una sola botella. Eso es la nueva Acuarios Multifruta. Acuarios tiene agua y tiene un jugo cepita. Es rica y jugosa. Probala también en nuestra nueva lata jugosa. El sabor de siempre en el envase más refrescante. Mi día ha sido de superación. Como la tuya. Que salís de tu casa todos los días para sostener tu familia. Voy a ser el presidente que va a honrar tu voto. Nuestro país ha cambiado bastante. Pero necesitamos cambiar aún más. Tenemos que buscar armonía y enfrentar los problemas pendientes. Pero cambiar sin volver al pasado. Tengan la seguridad de que los escuché a todos. Los que me votaron y los que no me votaron. Escuché y entendí. Conmigo, Argentina, no corren riesgos. Que ganes hoy. Que ganes hoy. Lista 131. Frente para la victoria. Daniel Scioli presidente. Carlos Salini vicepresidente. Cocinamos todas nuestras hamburguesas a la parrilla. Y para lanzar el Big Team haríamos algo bien grosso. Por eso nos fuimos a trato directamente a la tierra del pueblo. ¡Fuego! Mantenlo perdido. Fuégo. ¡No lo ves que sabrá una victoria! ¡Fuego! Manténlo perdido. ¡Fuego! No lo ves que sabrá una victoria! ¡Fuego! Manténlo perdido. ¡Fuego! ¡No lo ves que sabrá una victoria! ¡Fuego! ¡Mamma mia, cuánto juega no! ¡Vamos a dorf. ¡El Asa de Zita está buena! ¡Con pelot! ¡Cantela! ¡Mamá! ¡Pues está brillada! ¡Pues está brillada! Pero sé que lo rompe lo de t***. ¿En serio? ¿No quiero que eso? ¿A veros no los días? y tenemos un nuevo Big King a 33 pesos. Hasta luego se dan tus sueños. Prestan los personales del Banco Ciudad. Baja Taja. Altos sueños. Banco Ciudad. Estudia va a pasar. Ahora con minicosto. Vinagre marolio blanco por un litro, 9,50. Tomate molto por 400 gramos, 9,99. Jabón limpa esencial, 800 centímetros cúbicos, 21,99. El cambio de sentado es estar unidos. Estos son cosas que nadie te va a poder decir. Vamos a lograr que tengas una mejor educación pública para tus hijos. Que tengas tu casa propia. Que tu barrio tenga tu acas, gas y agua. Que lleguen y se queden para siempre. Que se hagan las obras para las inundaciones, para que el agua nunca más se lleve todo tu esfuerzo. Que tengas buenos hospitales, más transporte público, mejores rutas. Que el Estado esté ahí para acompañarte, para ayudarte a salir adelante. No para meterte miedo con sacarte lo que te pidió. Porque no importa a quien elijas, lo que tenés es tuyo por derecho. Votes a quien votes. No está con alegría. No está con esperanza. Este es el cambio que vamos a hacer juntos. Y empieza hoy. Mauricio Macri, presidente de la nación. Cambia a sus hijas 135. En el cumple de su hija, Jorge sintió un fuerte dolor en la espalda. Al rato, le dolía absolutamente todo. Mantén los arcos amados. Acá el dolor con la tron rápida acción de valla. Sus próximas grandes intensidades que miramos en el infierno. Aniven los dolores personales intensos rápidamente. Tron rápida acción de valla. Chupar un hielo, un limón y una burbuja, no refresca de la misma manera que lo hace una Sprite. Por alguna razón inexplicable. Los elementos separados no funcionan, pero dentro de una Sprite sí lo hacen. ¿Te parece un tema menor? Lo es. Pero nos permitió hablar del sabor refrescante de Sprite por 20 segundos. Y ahora te mueres de ganas de tomar una. Sprite, las cosas comienzan. ¡La mamá! ¡La mamá! ¡La mamá! No salió nada. ¡Ay, biólogo marido! Lo que más no apasiona es la conservación de animales conterinos de pincón. ¡Ya amoyecí! ¡Cresión! Hay una vaina encallada de la playa. Necesitamos un biólogo marido. ¿Acá? ¡Eso, eso, eso que lo ven! ¡Cá va acá! Ayúdame, te doy un montón de veces. Uno, dos... ¡Hay agua! Empezá de nuevo con frescura. Martín, no soy bióloga, Marina. Y no sé nada de ballenas, pero no dejemos que esto se extinga. Probá la nueva fórmula de Topline. Frescura y sabor que dura más. Topline, seguí la línea de tu frescura. Acuarios presenta a una nueva amiga. Acuarios Delight. Es deliciosa, bajas calorías y tiene embulsante natural stevia. Además, vienen varios sabores. Hablando de varios, y te invito a un amigo y salimos los cuatro. ¡Qué deleite deleitarse con Acuario Delight! No todos los antitranspirantes son iguales. Estos dos ofrecen 48 horas de protección. Pero solo DAB, con un cuarto de crema humectante, posee 10 veces más ingrediente humectante. Para axilas más suaves y lindas, concienda. Comprá un personal al 50% de descuento y en 18 cuotas sin interés. Elegí un LG Spivis con los nuevos planes que vienen con más llegas para navegar, llamadas y SNS ilimitados. Hagamos que todo suceda, personal.